Bueno, antes que nada, buenas tardes, mi nombre es Néstor Lucero, yo soy Senior Coach Ontológico Profesional y me dedico desde la disciplina a entrenar personas. Trabajo de eso, vivo para eso, me capacito para poder hacer eso y es algo que está muy conectado con mi pasión. Hay algo que a mí me identifica y que es un poco la razón de mi vida, sino diría que es la razón de mi vida, que es poder trascender en la vida de las personas. Así que me ocupo de eso, de entrenarme y de poder compartir lo que uno va aprendiendo, no solo de los libros de las personas, sino de la vida misma. Así que me dedico a entrenar personas como Coach Ontológico. Primero, antes que nada, quiero agradecer, agradecer a Misiones Online y agradecer a todos los que están presentes por esta oportunidad de empezar a experimentar algo nuevo, de poder empezar a crear algo que tiene todos sus desafíos y es precisamente ahí donde queremos hacer foco en poder desafiarnos. Creemos desde la disciplina y creo yo desde mi concepción de mirar la vida de que está bueno asumir desafíos, porque nos hace más grandes. Y hablamos de desafío y no de problema, porque problema ya tiene como una connotación negativa en el lenguaje. En cambio, desafío es como que nos anima a pasar a la acción y no solo eso, sino que nos pone en un espacio de creer y de confiar en las competencias que tenemos y en las capacidades que tenemos. Así que primero, reforzar el agradecimiento a todo el equipo a esta oportunidad que se abre, que es una oportunidad compartida, porque entiendo que también para Misiones Online es un desafío armar esto que queremos armar, que ya vamos a ir hablando de a poco de qué se trata y cuál es el objetivo de todo este equipo de trabajo y de este desafío, como decíamos, que hemos asumido en conjunto, que parte, nace en una conversación a partir de una necesidad que observo en distintos tipos de entrenamientos que hemos llevado adelante acá en Misiones Online el año pasado y el comienzo y lo que va de este año. Así que la idea es poder trabajar y dejar algo que perdure y que sirva para toda la organización. Y dijimos y también lo pensamos con Ezequiel de que sea algo más grande, que le sirva a otras personas también. Y es el propósito de conversar un poquito sobre eso hoy. Uno de los elementos más importantes a lo cual le vamos a echar mano es sin duda el trabajo en equipo. Creemos y creo que la forma de lograr grandes resultados es haciéndolo en equipo. Desde mi experiencia, y esto ha sido un desafío personal, he querido medir mis propias capacidades. La pregunta era de qué soy capaz, qué puedo hacer. Y uno va encontrando también sus propios límites y los va desafiando, lo cual me permitió ir logrando cosas que a lo mejor nunca imaginé que podía lograr. Pero es una grata sorpresa poder desafiar los límites. Entendí también de que solo puedo llegar rápido a muchos lugares, de que solo me puedo valer de mis propios recursos, pero entendí también de que el éxito compartido se multiplica. Entonces, el desafío que tengo en este año es precisamente poder potenciar lo que hago con el trabajo en equipo. Creo que este desafío no lo puedo abordar solo. Este desafío necesita ser abordado en equipo. Y no solo que se necesita, sino que es conveniente y oportuno abordarlo en equipo. ¿Por qué? Porque creo en esto del trabajo compartido, en esto de colaborar con otros. De esa manera, desde este enfoque, desde el enfoque de colaborar en esto de trabajar con, colaborar significa esto, de elaborar, de trabajar con otras personas, entiendo de que el aporte que pueden hacer los otros miembros del equipo es fundamental. Dado que conformamos un equipo interdisciplinario en donde todos y cada uno vamos a aportar lo que conocemos. Vamos a poner al servicio del equipo lo que sabemos hacer, de lo que nos apasiona. A mí me apasiona compartir conceptos, ideas, miradas, puntos de vista. Y el resto del equipo le apasiona hacer lo que hace, cada uno desde su disciplina y desde su manera de ser. Así que hay conceptos que quiero que queden claros desde el comienzo. ¿Qué es el trabajo en equipo? Esto de ser interdisciplinarios, de poder trabajar de manera mancomunada, de colaborar con el trabajo, de sentir que cada parte que nosotros podemos aportar como miembro del equipo no se solapa, sino que se complementa y desde ahí potencia las capacidades y las posibilidades que tiene el equipo. Porque entendemos que no solo estamos hablando de competencias técnicas, sino que estamos hablando de seres humanos que llevan adelante ciertos haceres técnicos. Y ese ser humano tiene una experiencia, tiene una vida, un transitar y un hacer que le permite volcar todos esos aprendizajes en un hacer nuevo. Y desde ahí creo que se va a potenciar el equipo. No solo de que seamos interdisciplinarios y que trabajemos en conjunto, sino que vamos a poder traer nuestras propias experiencias, nuestros propios saberes, nuestros propios conocimientos y ponerlos al servicio de este objetivo que tenemos en común, que ya vamos a aclarar de qué se trata. Creo también de que el equipo va a aportar todo lo que tenga que ver con la creatividad. Si bien tenemos una idea inicial de lo que queremos lograr, al menos lo hemos conversado, hemos visto algunos videos de referencia que nos van a permitir saber qué es lo que queremos lograr como producto final. Entendemos que eso, que es un punto de referencia, que es una partida, se va a ir enriqueciendo y se va a ir nutriendo de la motivación personal y de la creatividad de todos y cada uno del equipo. Creo que podemos conformar un equipo en donde a través de las conversaciones vayan apareciendo nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Y que eso va a ir haciendo que nuestro producto sea diferente. Va a tener sin duda un valor agregado. Y ese valor agregado va a ser precisamente nuestra manera de ser como equipo, nuestros valores, nuestro trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación, las conversaciones y sobre todo esto que vamos a ir generando con el tiempo que es la confianza. La confianza se construye, la confianza tiene una historia y la confianza se va a ir dando en la medida que nosotros elijamos a la confianza como un valor que nos una en este equipo. Así que, como equipo de trabajo, con todas estas particularidades que quiero compartir con ustedes, porque creo que pueden ser nuestras banderas a la hora de pasar a la acción, los animo a que no los perdamos de vista, a que repasemos en cada instancia y en cada momento que sea necesario y que lo veamos conveniente y oportuno, repasemos toda esta lista de valores y de características que nos van a permitir seguir actuando como equipo. Así que quería empezar hablando de eso primero, de agradecer esta oportunidad y también de hacer foco en lo que significa el trabajo en equipo. Creo que en esto de unir distintas disciplinas en pos de un objetivo común aparecen ciertas fortalezas. Creo que, como decía recién, nuestras propias experiencias y nuestra propia manera de ser es una fortaleza en sí misma. Por lo tanto, no perdamos de vista también qué cosas nos fortalecen, cuáles son las características, las virtudes, la historia, nuestra manera de ser que puede fortalecer el trabajo en equipo. Todos y cada uno sabemos qué cosas hacemos bien. También conocemos nuestras debilidades, que es un buen punto, porque a mí me gusta mirarlo a las debilidades como un gran espacio de oportunidad. Cuando nosotros podemos identificar en qué cosas no somos fuertes o no tenemos una gran capacidad de acción, podemos empezar a trabajarlas. Trabajarlas desde el coaching y desde el coaching ontológico significa hacernos cargo de que hay un espacio de aprendizaje y de que hay una nueva manera de hacer, de que hay conocimientos que podemos adquirir, pero que también hay un espacio que es propio del hacer, que eso se llama la experiencia. Nosotros podemos aprender de dos formas en la vida. Podemos aprender por nuestra propia experiencia, pero también podemos aprender de la experiencia de otros. Y cuando nos damos cuenta de que hay 7.000 millones de otros, entendemos de que hay 7.000 millones de posibilidades de aprendizaje. Por lo tanto, como equipo de trabajo, creo que es una fortaleza que sepamos escucharnos, que sepamos abrirnos al comentario, a la mirada, a la posibilidad que significa la mirada del otro. Que como equipo de trabajo sepamos defender también nuestros propios puntos de vista, pero en lugar de defender o de atacar a las personas, crezcamos en argumentos, trabajemos sobre los argumentos, que separemos un poco al ser del hacer, que cuidemos a ese ser, a ese ser humano, y conversemos sobre los haceres que potencien y que enriquezcan nuestro proyecto. Así que considero que es una fortaleza importante en nuestras experiencias, que los animo a que sepamos escuchar las experiencias del otro, las miradas del otro, los puntos de vista del otro. Creo también que tenemos una fortaleza en todo lo que son los recursos tecnológicos de los cuales disponemos, que son muchos, y que son los que tenemos. Desde la disciplina del coaching siempre hablamos de validar y de darle valor a los recursos que disponemos. Quizás no sean los ideales, quizás no sean los óptimos, o los que están en el tope de la tecnología, pero creo que son los que tenemos. Y el desafío está en poder hacer lo mejor que podamos hacer con lo que tenemos. No es necesario hacer inversiones, no es necesario cambiar recursos o equipo. Sí es necesario que los veamos como una posibilidad. Y en la medida que los veamos como posibilidad, vamos a encontrar que tienen múltiples usos, que tienen múltiples funciones, y que sus capacidades se expanden más allá de nuestras propias posibilidades. Así que, en ese sentido, creo que tenemos una gran fortaleza, que es precisamente todo lo que son recursos tecnológicos, recursos físicos, edilicios, y sin duda, esto de tener un equipo de trabajo pasa a ser un recurso invaluable, que se va a poner al servicio de este objetivo que tenemos que definir en conjunto, que yo vengo con una idea de objetivo, pero sin duda que vamos a tener que darle un ajuste final, y hasta un cambio total, si es necesario, en la medida que lo conversemos y que interactuemos con el resto del equipo. Creo que también es una fortaleza tener un producto similar al que queremos producir, de referencia. Hay una estrategia de marketing que habla de ser segundo, pero mejor, y eso hace referencia a que no vamos a ser los pioneros en el mercado, vamos a salir a un mercado y con un producto que ya existe y que está, pero dado eso, dado que existe y que está, es que nosotros podemos observarlo y podemos mejorarlo. ¿En qué podemos mejorarlo? Y en nuestras particularidades. Ese producto que está en el mercado tiene sus fortalezas, dado quienes son las personas que lo hicieron. Esta propuesta que nosotros traemos también como un producto en el mercado, va a tener precisamente nuestras fortalezas, dado quienes somos. Y confío mucho en el equipo, confío mucho en que vamos a tener las capacidades no solo técnicas, sino y sobre todo las capacidades humanas, las competencias conversacionales para poder diseñar un producto que sea diferenciador al que está en el mercado. Porque tenga un producto que tenga más pasión, un producto que tenga más dinamismo, un producto que llegue a un mercado específico y que atienda esas necesidades. Así que como verán, como equipo de trabajo, tenemos mucho que conversar, mucho que diseñar, mucho que experimentar también. Pero esto de tener algo de referencia lo veo como una fortaleza que va a jugar a nuestro favor. También veo como fortaleza esta visión que tenemos de lo que queremos lograr. Una visión que va a ser, como decía, enriquecida con el aporte de todos y cada uno de nosotros para que tenga parte de nosotros. Creo que una de las claves en el trabajo en equipo es el sentido de pertenencia. Entonces, si cada uno de nosotros siente de que aporta, de que forma parte de este producto, desde su hacer, desde su disciplina, desde sus saberes, vamos a tener un producto que hable de nosotros. Me ha pasado de tener la posibilidad en otros trabajos de poder construir cosas que después uno ve que se usan. Por ejemplo, en una época construí el molde de inyección para las máquinas de coser zínger. Y uno cuando la ve a la abuela, ve a su mamá, ve a la tía, una vecina cosiendo con las máquinas de coser zínger, ve el aporte que pudo hacer. No voy a decir a la humanidad, porque suena como vanidoso, pero sí el pequeño aporte que pudo hacer a esa costurera, a esa ama de casa, o a esa industria, con esa máquina de coser. Yo no fabriqué directamente la máquina de coser, pero sí pude contribuir con la fabricación del molde que permitía hacer la máquina de coser. Entonces, creo que desde ahí desde esta mirada los animo y los invito a todos y cada uno del equipo a que sienta de que forma parte, se sienta parte de este producto que vamos a hacer. Que cuando vea el video diga esa tipología de letra la elegimos entre todos, pero el aporte fue mío. Esa idea de edición la traje yo y ahí me siento identificado con ese producto. Esta escenografía, este libreto de cómo contar lo que tenemos para contar, que todos y cada uno sientan de que han sido parte de alguna manera de la construcción de ese producto. Ese sentido de pertenencia es invaluable. No tiene un valor. Eso tiene que ver con el corazón, eso se atesora en el corazón. Y cuando uno se va a su casa con la tarea cumplida, se lleva el cansancio, se lleva la experiencia y se lleva estos pequeños tesoros que son como monedas de oro que uno va guardando en nuestras arcas que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con las alegrías, que tienen que ver con sentirse parte. Así que los animo porque creo que es una fortaleza que nosotros sintamos parte de que esto que vamos a producir, este producto que queremos sacar, va a llevar nuestra impronta, va a tener nuestro sello, va a tener nuestro aporte, nuestro granito de arena. Es distinto a hacer algo porque lo tengo que hacer. Vamos a hacer algo con un sentido de pertenencia, con un propósito. Así que desde ahí lo veo como un desafío. y como una fortaleza. Creo que cuando pensamos con Ezequiel de armar esto que, como les decía, surgió como una conversación en un recupero de una capacitación y también como un aporte, como una idea de decir podemos ir por más, nos sentimos desafiados. Y pensaba en qué cosa nos sentimos desafiados con este proyecto. En muchas. Yo voy a mencionar solamente algunas de las que puedo ver hoy, pero sin duda que en la medida que vayamos caminando y transitando este camino van a aparecer nuevos desafíos que quizás no los veamos o no los dimensionemos hoy, pero que si tenemos la mirada puesta en que no van a ser problemas sino que van a ser desafíos y que a partir de ahí van a surgir posibilidades, creo que mirarlos desde ahí nos va a poner en un lugar más poderoso que nos va a permitir actuar. Entonces, cuando pensaba en qué estamos desafiados, sin duda que estamos desafiados a aprender. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a tener que entender es que somos seres que estamos en constante aprendizaje. como una actitud aprendiente. Entender el aprendizaje como a mí me gusta decirlo, como un estilo de vida, no como una etapa en nuestra vida. Y aprendemos de todos y en todo momento cuando tenemos esa actitud aprendiente. Cuando creemos de que no hay nada para aprender o que ya sabemos todo, estamos en un espacio de poco poder, en un espacio que nos cierra las posibilidades, en un espacio que no nos alimenta. No nos alimenta porque la naturaleza humana está diseñada para ir para adelante y ese ir para adelante implica aprender. Si no fuese así, el ser humano viviría en las cavernas y sin embargo hoy estamos pensando en cómo ir a poblar y habitar Marte o cómo puede ser nuestra vida en el espacio. entonces el ser humano siempre por naturaleza busca aprender y yo los animo a que aprendamos. Muchas cosas serán mirá, queremos lograr esto y cómo se hace, no tenemos la menor idea pero qué bueno no tener la menor idea porque todo lo que podamos avanzar va a ser aprendizaje y cuando entendamos de que ese aprendizaje es nuestro propio capital vamos a relacionarnos diferente con el desafío de pararnos en la puerta del no sé cómo se hace o de no tengo la menor idea de por dónde empezar. Esto de mirar el desafío como una gran hoja en blanco es fascinante. A mí me encanta ver la vida como una hoja en blanco. A ver, tenemos una visión, sabemos lo que queremos lograr pero no sabemos cómo escribir eso que queremos lograr y ahí está la hoja en blanco. La hoja en blanco tiene el desafío de que está todo por hacer y lo que me apasiona de esto es que esa hoja en blanco que está por escribirse va a tener nuestra propia impronta, va a ser escrita con puño y letra. Cuando nosotros veamos la historia de esto que estamos empezando a construir vamos a ver nuestra letra, vamos a ver nuestra propia impronta, nuestro sello, nuestra manera de ser plasmada en este producto que finalmente va a salir al mercado y eso tiene un valor para el ser humano que es difícil de calcular. Así que los animo como equipo a que no pierdan de vista esto de relacionarse con el aprendizaje como un gran espacio de oportunidad. creo que el desafío que vamos a tener también va a ser el de estar a la altura ¿no? ¿y cuál es la altura? ¿cuál es la vara? Y la vara hoy es lo que está en el mercado ese va a ser el desafío a eso me refiero con altura pero nosotros podemos desafiar esas alturas podemos desafiar la vara y también los animo a que asumamos este desafío con alegría con entusiasmo con la esperanza de que vamos a ser capaces de elevar la vara de crear un nuevo estándar de crear un nuevo producto que dentro de un tiempo sea tomado como referencia para otros que quieran hacer algo similar creo que uno de los desafíos más grandes es poder desafiar nuestras propias capacidades porque en el intento de desafiar nuestras propias capacidades nos entrenamos vamos generando músculo vamos adquiriendo experiencia vamos incorporando relaciones vamos sumando conocimiento y me apasiona entonces cuando digo vamos a desafiar un límite sí y al final del límite el límite va a ser lo de menos lo importante de todo eso va a ser en quienes nosotros nos nos constituimos nos transformamos para lograr superar ese límite y ese es el objetivo yo cuando pienso en desafiar límites no pienso en la foto final de haber llegado a la cima pienso en el proceso de transformación en el cual yo estuve involucrado que me permitió llegar a la cima entonces los animo también a que veamos el desafío de estar a la altura como un espacio de transformación personal como un espacio de superación profesional como un espacio de capitalizar aprendizajes el mirar los desafíos desde esta perspectiva nos anima nos motiva y se convierte en definitiva en una fortaleza así que nos pongamos en marcha empecemos a transitar el camino a dar los pasos porque precisamente estos dar los pasos los que nos va a ir dando la experiencia los que nos va a abrir nuevas posibilidades los que nos va a mostrar nuevos caminos los que también nos va a desafiar con distintos obstáculos pero bienvenidos sean porque nosotros vamos a desarrollar la capacidad de aprovechar a nuestro favor todos nuestros obstáculos la diferencia entre un obstáculo y un escalón es precisamente la motivación y la actitud que tengamos para levantar nuestro pie si levantamos nuestro pie lo suficientemente alto este obstáculo va a ser un escalón es decir esta dificultad dada nuestra actitud aprendiente se transforma en una oportunidad de crecimiento así que los invito a que veamos los desafíos de levantar la vara como un gran espacio también para ir creciendo también vamos a estar desafiados a trabajar y en definir nuestro producto en llevarle algo a la sociedad en su conjunto que sea un producto que quieran consumir que sea un producto que lo elijan que sea un producto que que lo referencien que lo recomienden y eso va a requerir de poner lo mejor de todos y cada uno de nosotros va a requerir que hagamos esto desde el profesionalismo que hagamos esto con todas nuestras capacidades pero que hagamos esto desde el amor y lejos de que suene una cursilería creemos que las cosas que se hacen con amor tienen un plus tienen una diferencia porque nos conecta con la esencia con lo más profundo de nuestro ser entonces no es lo mismo hacer algo por hacerlo que hacerlo con amor y los invito a que también pongamos nuestro amor y nuestra emoción en todo y cada una de las cosas que hacemos la alegría también una emoción entonces que lo hagamos desde la alegría desde mi humilde experiencia y con esto que me han dado los años de poder trabajar de manera independiente de poder elegir con las personas con que quiero trabajar también me di cuenta de que puedo elegir la forma en que quiero trabajar y créanme que es diferente cuando uno trabaja con alegría así que a todo el equipo que me está escuchando y que está viendo esto los animo a que trabajemos con alegría con amor con alegría con profesionalismo con con la idea de generar un espacio en donde podamos ser nosotros en donde podamos fluir en donde no tengamos el miedo de opinar en donde no tengamos el miedo de decir cosas que no tienen ni pie ni cabeza pero que pueden ser el punto de partida la piedra angular para construir un proyecto enorme los animo a que desde este lugar a que se sientan desafiados a ser libres cuando pensaba en todos los desafíos a los que nos enfrentamos pude escribir en mi lista algunos y muchos de los que les estoy compartiendo son los que surgen ahora en la conversación así que los desafíos que seamos libres que seamos nosotros en este hacer y construir un producto que queremos poner en el mercado quiero hablarle un poquito de los objetivos los objetivos que tenemos si uno lo mira así al objetivo si tuviera que definirlo fría y y claramente se trata de producir un video con un determinado contenido que pueda ser comercializado un video o un producto que tenga distintos tipos de contenido no solamente va a ser una parte académica no solo va a ser un video instructivo sino que puede ser un video motivacional puede ser un video que inspira la reflexión un video que sea educativo porque no un video que nos lleve a espacios de conectarnos con nosotros mismos es decir va a tener distintas temáticas va a tener distintos objetivos pero si tuviéramos que englobarlo o resumirlo en algo van a ser videos que van a tener una edición un sonido un mensaje que van a tener una cierta duración y que van a tener en algunos casos cierta continuidad pero fundamentalmente van a ser va a ser un producto un audiovisual que se va a colgar en una red y que el día de mañana se pretende que eso tenga un rédito económico para el equipo en su conjunto vamos a necesitar como dijimos trabajo en equipo para hacer este video y poder cumplir con el objetivo va a contener algunas cosas que hemos visto en videos de referencia por ejemplo el tema de la edición este producto este objetivo que tenemos que es el producto que es este video que es este video va a tener edición va a tener contenido va a tener una excelencia en el sonido y en la imagen y lo que va a tener también es un trabajo que ahí es donde voy a estar yo desafiado pero sé que no voy a estar solo en darle una forma mucho de lo que yo puedo transmitir como concepto que lo he hecho en distintas conferencias en distintas charlas le voy dando una estructura que responde mucho a lo intuitivo también responde mucho a una andragogía andragogía es como una secuencia de pasos para el aprendizaje de personas adultas responde también a una estrategia comunicacional de incitar o de invitar a que se queden en una charla de presentar un tema para que suene tentador y quiera escuchar los próximos dos o tres minutos que tengo de video lo hago lo hago desde múltiples aspectos desde múltiples facetas desde múltiples miradas pero entiendo también y es justamente a lo que estoy abierto porque si no sería contradictorio en mi mensaje a aprender nuevas formas de transmitir conceptos desde la narrativa desde la parte de oratoria desde el lenguaje corporal y de esa manera fortalecer el trabajo que se pueda hacer de edición para que el producto sea sólido para que el producto sea consistente y para que el producto tenga esto que necesitamos que tenga que sea consumido por la audiencia también tenemos que trabajar en esto en poder definir el mercado al que queremos llegar para poder trabajar en el mensaje que queremos transmitir el objetivo es algo que nosotros conocemos como el canal de youtube que me reía porque es algo simple algo que ya está instalado pero bueno el desafío va a estar en hacer que eso que ya es simple y conocido sea algo renovado utilizar un canal de youtube o una plataforma en donde se puedan subir distintos tipos de videos de entrenamiento de capacitaciones de motivación que sea una plataforma amigable que sea un lugar donde sea fácil de ubicar en donde se puedan encontrar distintos contenidos vamos a estar desafiados también en definir una estructura de contenido en trazar una estrategia para poder ir grabando los contenidos o generando el material de acuerdo a lo que nosotros vemos como necesidad así que hay un espacio ahí que desconozco yo como entrenador y como capacitador como coach como ser humano tengo ciertos conocimientos pero sé que mi conocimiento es limitado y hay espacios en donde los animo y no solo que los animo sino que los invito a que participen con todos sus saberes para poder enriquecer lo que yo también ya sé hacer y en este espacio creo que elijo estar viviendo en un espacio que vamos a crear a través de conversaciones los seres humanos vivimos en los espacios que conversamos que creamos a través de las conversaciones y es por eso que los invito también a que creemos un espacio en donde todos podamos enriquecernos a través de este hacer una producción de un video que como sabemos tiene un antes un durante y un después tendrá todo un trabajo previo tendrá después la puesta en escena y tendrá después una edición posterior y un aprendizaje un reunirnos a ver cómo sale el producto y en qué podemos mejorarlo si en algo coincidíamos con Ezequiel cuando empezamos a hablar de esta idea era que vamos a pasar por un espacio experimental así que uno de los objetivos es precisamente que experimentemos se me viene a la cabeza el nombre de Thomas Edison y lo sé comentar en algunas conferencias él trabajó mucho fue uno de los grandes inventores del siglo XX se lo conoce quizás por el tema de la lamparilla incandescente pero hizo muchísimo invento más de mil inventos algunos precursores de algo que hoy podemos disfrutar dada la evolución como puede ser la lamparilla incandescente hoy ya no tenemos la lamparilla incandescente el foco ya no tenemos focos tenemos las lámparas LED que nos iluminan las de bajo consumo pero Thomas Edison cuando pensó en la lamparilla incandescente hizo mucho experimento creo que esperemos que no nos pase como Thomas Edison que hizo más de mil intentos por lograr una lamparilla incandescente recuerdo que cuenta la historia que una periodista le pregunta que se siente fracasar mil veces y Thomas Edison dijo no fracasé encontré mil maneras diferentes de no hacer una lamparilla incandescente los invito y los animo a que encontremos rápidamente la manera de hacer el producto que queremos comercializar pero que no nos frustremos por aquellos productos que no lleguen al resultado cuando veamos los primeros resultados será aprender de eso será retroalimentarnos será corregir la brújula y volver a intentarlo los animo a que no se desanimen los invito a que experimentemos los invito a que aprendamos y entendamos de que en la práctica hay un cierto aprendizaje que no se logra y no se no se capitaliza de otro lado que no sea de la práctica así que los animo a esto a practicar y quiero compartirles una frase de Ferbun son un filósofo alemán que habla de esto de ser de hombres de acción y de actuar como hombres de pensamiento me gusta mucho esta frase y esta filosofía porque no se trata de invitarlos a experimentar sin antes haber pensado pero los animo a que no nos quedemos solo en el pensamiento en largas horas de reflexión y de análisis sino que pasemos también a la acción que busquemos un sano equilibrio entre un pensamiento de acción y una acción razonada pensada creo que eso nos va a dar una dinámica que nos va a permitir ser efectivos en nuestra manera de ir generando y creando el producto después tendremos que trabajar en estudiar el mercado en conocer cuáles son los nichos cuáles son las tendencias de mercado y de qué manera podemos adaptar el producto a eso así que va a ser importante que trabajemos en eso también en equipo y que podamos entender de que no somos omnipotentes de que si hay algo que el equipo carece tendremos que salir a buscarlo sumar nuevos integrantes del equipo o aprender de otros que lo hacen pedir información trabajar en todo lo que tenga que ver con una mirada global y por ejemplo si no sabemos hacer un estudio de mercado bueno buscaremos a alguien que sí sepa hacerlo y que nos provea esa información si no sabemos cómo darle una dirección a nuestro producto para que aborde ese mercado bueno tendremos que consultar con alguien que sí lo sepa también se abre la posibilidad de que nosotros aprendamos nos empecemos a capacitar en aquellas cosas que no sabemos pero bueno tendremos que evaluar cuáles son los costos beneficios los tiempos tendremos que tener esas conversaciones que nos permitan ir para adelante con el proyecto creo que les he contado los lineamientos generales de qué trata el proyecto voy a buscar la forma de compartirle los videos que hoy tengo como referencia de los cuales surgen las ideas y también me gustaría que los veamos para poder saber y conocer cuáles son las posibilidades técnicas de llevarlo adelante creo que he hablado de cuál es el espíritu de hacer este producto creo que les he comentado cuál es mi mirada y cómo sería la forma de trabajo cuáles son los valores y lo he compartido todo esto simplemente para que ustedes conozcan que tengo en mi cabeza a la hora de armar este producto y de alguna manera también que ustedes se puedan sentir identificados con este proyecto para mí es clave este punto creo que el trabajo en equipo es posible si hay comunicación para que exista comunicación tiene que haber confianza y para que exista confianza nos tenemos que conocer y es por eso que accedí a este a este video que en gran parte cuenta el proyecto en el que estamos y en el que ustedes forman parte pero también me permite un poco mostrar qué tengo en mi interior y qué quiero compartir con ustedes desde cuál es el lugar que lo hago y para cerrar les comparto les comparto algo que tiene total coherencia y conexión con esto que les acabo de decir con esto de que ustedes me conozcan mi propósito en la vida lejos de sonar altruista tengo un propósito que lo he ido dilucidando y le he ido dando forma a lo largo de los años y que tiene que ver con la trascendencia creo que mi gran razón de vivir lo que me motiva lo que me impulsa a levantarme cada mañana es poder dejar algo en la gente ser contribución ser aporte trascender y pretendo con esto con este proyecto poder dejar mi granito de arena así que si ustedes me acompañan va a ser para mí una satisfacción porque entendí un concepto de hace mucho tiempo en mi vida gran parte de lo que soy no tiene que ver conmigo tiene que ver con todos ustedes con las personas con las que yo interactúo tengo parte en mi vida de todas las personas con las que converso de todas las personas con las que comparto momentos de todas las personas con las que trabajo de todos los libros que leo de todos los videos que veo de todas las conversaciones en las que participo yo soy una construcción más social que individual y cuando puedo ver mi vida como una construcción social no queda más que agradecer agradecerle a todas las personas que han pasado por mi vida porque forman parte de mí y los animo a que formen parte de este proyecto porque entiendo de que con esta misma dinámica yo puedo formar parte de la vida de otros y eso es trascender y para mí el propósito de mi vida la razón de mi vida tiene que ver con eso así que muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias por haberme escuchado espero que tomen nota y que nos pongamos en marcha rápidamente a construir este proyecto los espero los convoco y les agradezco que hayan estado ahí un abrazo grande